Es miércoles y como todos los días, nosotros estamos aquí para acompañarlos en este recorrido meteorológico por cada una de las regiones del país. Empezamos este recorrido por el Caribe, donde los pronósticos anuncian tiempo seco predominante y cielo seminublado en amplios sectores del Caribe. Jornada parcialmente nublada podrían experimentar San Andrés y Providencia, donde no se descartan algunas lluvias ligeras y de corta duración en las islas. Durante las horas de la mañana se prevé una densa nubosidad sobre el Pacífico, acompañada de probables lluvias en el oriente y sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca y Nariño y sectores de Cauca. Seguimos con los Andes colombianos, que podrían presentar precipitaciones en Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Boyacá y sur de Santander y Huila. Mañana entre seminublada y encapotada se prevé en los llanos orientales, lo que podría activar lluvias en los departamentos de Meta, Pichada y Arauca. Bajemos ahora al sur del país, donde lluvias significativas se podrían presentar en Guainía, Baupés y Occidente de Putumayo. Finalmente en la capital se esperan algunos sistemas de nubes en el cielo, lo que podría provocar lluvias en el oriente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por niveles altos en el río Magdalena, a la altura del municipio de Girardot. Atención a las crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Guadalajara, San Pedro y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Buga. Alerta naranja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del norte de Santander, Cesar, Magdalena, La Guajira, Meta y Casanare. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Valle del Cauca, Tolima, Rizaralda, Nariño, Cauca y Cundinamarca. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro del mar Caribe, así como en las cercanías al Golfo de Urabá. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.